El rey La cuestión es de dar el uso del diseño ¿El diseño? ¿No sabes lo que es el diseño? Sí, sí ¡Si por no sabes lo que es el diseño! Bien La cuestión es que La lámpara solo puede ser usada a cada 10 años Ah, diseño de 10 Ah, es eso Bien, como quieras Pero la lámpara solo funciona en ocasiones muy especiales Y como la rey considera Que las amenazas que provienen del mar Que han provocado las leyes Y falta de mentos Son motivos más que suficientes Para solicitar los servicios de la grávida Asegura que las amenazas Que provienen del otro punto del mar Ya, 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 proteo Pero mira a la gente El estudio está muy asustado Nadie quiere arrimarse al estudio de Europa Es ponerse en los peligros Y pueden venir del fondo de las profundidades del mar ¡Mandines! ¡Mandines! Los ojos nunca ríos de ese cuento. ¿Quién es esa joven tan hermosa? ¿Quién te la quieres, su pata? La del medio. Era princesa Marlina y Marilla Rey. Porque la otra esionales, que tiene una hermosa y delicada. Querido amigo, sus aventuras por un mar abierto han hecho ayudarle muchas cosas desde el cuarto. ¿Cómo no recuerdas a la princesa Marlina, hija de Calgarito? Quizá mis ojos no se permitían observarles y se fue. ¡No, no, no, no! ¡No te me permitas! ¡Vamos, señor! La princesa Marlina, la perece. Y que es pañar con nosotros Le predomina el olor a pescado Y el puerto Y la ropa toda sucia Y la suya Recuerda que tú al igual que yo eres Simplemente un pobre palidero Con olor a podrido No, 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 no La olor a podrido es decir así mismo La izquierda está en alcance de todo el mundo Tú si eres un sucio Porque no te gusta bañarte y listo Comeh sus pobleros No, 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 me va a ir ¿Cuándo? Cuando fuimos a A la Filipina A la Filipina A la Filipina Dice así De la princesa Merlina Es un hermoso tesoro Es cual es tan imposible Estar Unlikewide Haré el imposible para merecerla ¡Tan pedido pueblo! ¡Policito vuestra atención! Sé que son momentos difíciles Por eso les pido que tengan confianza En ti, papá En ti, papá En mí, en mí No importa que mantengan distancia del mar Pero sí, mantengan tu atención Aunque sea a lo lejos Hoy es el día que presentaré a ustedes Aquí, en esta mágica antigüedad Se encuentra la solución De todos nuestros males A eso, a eso que ha usado Por los sequizos marinos De ese malvado cielo del mar Les pido la atención De todos ustedes junto a mi amada hija Para comenzar este antiguo ritual Genio ¿Estás ahí? No es fácil atraer la atención del genio Bueno, es muy difícil, recuerden Atratar la atención del genio Porque está la apariencia cada 10 años Puede estar dormido Vamos a intentar de nuevo Genio ¿Estás ahí? Parece que el genio está poco dormido Con la ayuda de todos quizás podamos despertarnos Así que todos a la cuenta de tres Se me ayuda a gritar Genio ¿Estás ahí? Uno Dos Tres Se me ayuda a gritarme ¡Mucho más fuerte! ¡Sí, aquí estoy, porque me despiertan. Tengo mucho sueño. No es así. La vez anterior que solicitaron mis servicios trabajé mucho y después estuve unos años desesperado. Y ahora que el fin dormía, plácidamente me despiertan. Igual, si la lámpara permitió llamarme, debe de ser algo muy importante. ¡Sí, lo es, señor! ¡Por favor, salve la lámpara! ¡Está todo en fuego esperando! Es que me temo que he engordado unos cuartos y hace dos años y no puedo salir. ¡Ay! ¡Lo estoy intentando y no hay caso! ¡No puedo! ¡Déjenme batirme! Díganme lo que decían. Recuerden que deben agarrar la lámpara con ambas manos y desear. ¡Ah, es muy fácil, fuerteo! Simplemente hace falta de ello, agarrar a la lámpara con las dos manos y pedir deseo. Bien, pero lo difícil es lograr la tensión de la lámpara y que ella ya no sujeca. Pero una vez logrado eso, es simplemente sostener la lámpara y desearla. Por eso debes agarrar a un lugar muy sencillo. Y si caer para las manos, podrías tener una ventaja. ¿Tenemos parte de este medio? ¿Ven? ¿Ven? ¿En serio? ¡Origo! ¡No demoramos más! ¡La bandada se echa en estos días! ¡Quiero pedirte para mi pueblo, en mi lugar! ¡Pero que no contamos con mi presencia en este arco! ¡Que han considerado mucho! ¡A esta altura ya deberían saber que yo, el anciano del mar, tengo muchos poderes! ¡Y ha sido un error intentar eliminarme! ¡A esta altura ya deberían verlo! ¡A esta altura ya deberían verlos! ¡No mía! ¡Ja, ja! ¡Recuerden que todos mis poderes residen en el mar! Y aquel que intente perseguirme, se los verá muy feas. ¡Soy Invencible! ¡Nilla! ¡No! 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 ¡Alguna de verdad! ¡Han sido testigos de lo que acaba de pasar! ¡Tenemos que estar más unidos que nunca! Hoy aquí prometo, como el colipa de verdad y el calipa, que aquel que traiga la lámpara de muerta verdad, tendrá una recompensa en oro y diamantes del tesoro real. Si esa lámpara cae a las manos, el pueblo de verdad llegará a su fin. ¡Tenemos que ser precisos y rápidos! Poroteo, esa es la oportunidad que estabas necesitando. ¿Qué dices? Si paro. Si consigue una lámpara de matar la milagrosa, no solo la haré un bien en cuanto, sino que también tendrá la oportunidad de estar cerca de la princesa Rolina Poroteo. Y que sabe, quizás, conquistar su corazón. ¿Qué? Y tú me ayudarás. No, 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 ya ni lo que soy. No lo haré. Sí que lo harás. No lo haré. Sí que lo harás. No lo harás. No lo harás. ¡Sí lo haré! ¡Está muy bien! ¡Sí lo haré! ¡Sí lo haré! Chifé... Chifé... Porque nunca te enfrentaste. ¡Al anciano, mi pá! ¿Y tú lo has hecho? No... igual con ustedes no te preocupes la ciudad es sacarse boludo eso no era el condido que tiene nadie quiere estar cerca de ti boludo no ese palo ¿quien es ese? es el raíz no no es roca el prometido de la princesa nerlina es hijo de un comandante muy amigo del rey una energía muy extraña no creo que sea querido por la princesa nerlina jaja jaja majestad al suelo sepárate sepárate jaja 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 jajaja 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 jaja 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 jajaja ¿Vuelvo? 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 ¡Uy, esperanzador! ¡Sigan, es un disimitio! ¡Esta persona tan valiente! ¡Es loco! ¡Es loco, es padre! Sí, si es que acá no es... ¡Uy esperanzador! ¡Sí! ¡No! ¡Lo puedo verlo acá! ¡Yo traeré la lámpara! ¿Cómo dices? Que yo traeré la lámpara y me enfrentaré a Naciano del Parque ¿Y cómo lo harás? Iré para adentro y me enfrentaré a todos los maldades y malos que puedan lograr ¿Tú solo? ¡Eh, señor! No necesito... ¡Nada! ¡Ah! ¿Por qué no te unes a los dos por marineros en frente del viaje? ¡Eso! ¡Tú marineritos! No olvides el aspecto del muro en los que quieren seguir y regresan conmigo ¡Nada! 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 ¡Mi cálstame! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los del froteo! ¡No lo hacemos hoy, chimba! ¡No se muere más rápido! ¡Es terremoto, chimba! ¡Ah! 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 Nosotros los daos... ¡Ah! ¡Puede eso! ¡Puede eso! ¡Puede! ¡Ahhh! ¡Puede! 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 ¿Ya? ¿O qué hice de balla? ¡Ahhh! 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 ¡No te habías acalmado! ¡No te habías acalmado! ¿Ya? ¡Ay amigo, amigo mío! Venimos detrás de una aventura en la cual nos vamos a tener que enfrentar a un montón de adversidades y movimientos. ¿Es cierto? Si tan solo un pequeño movimiento de tierra, dejen así asustado. ¿Qué queda para hacer? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Valentía! ¡Coraje! ¡Honor! ¡Ahhh! Siappeza. ¡Yo no! No tengo miedogebarde Muy bien, muy bien. Muy bien. Sinp Monday, eh? ¡OThese tienen otro! ¡Se encuentre! Eí! ¡Seù bien! Eí! ¡Es un mio dGold, ¿qué... No, no, no. ¡No, no, no! ¿Has oído hablar de estos dos mariners que salieron en busca de la lámpara y no mirarlos? ¡No, no, no! Todo el pueblo está hablando de ellos. ¿Pero sabes el nombre? Uno es Zimbardo y el otro es lentejas, cargantos... ¡Poroto! ¡Poroteo! ¡Zimbardo y poroteo! ¡Zimbardo y poroteo! ¡Zimbardo y poroteo! ¡Sí! ¡Zimbardo y poroteo! ¡Poroteo y poroteo! ¡Y el señor poroteo! ¡Poroteo! ¡Zimbardo y poroteo! 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 ¡Ya lo sabio! ¡Es la puerta! ¡Sí! ¡Trajeron los trajes de Zastre! ¡Ah! ¡Están loszantes de trajes! ¡¿Qué? ¡Está el Zastre con opciones de trajes para los otros! ¡Ah! ¡Guau! ¡Plea! A ver que le parecía licia. ¡Ja, ja, ja! ¡La política! ¡No es el chico! ¡El que se lleva a la comida! ¡Mi héroe es sin mar! ¡Teneras es el de sus oros, presenciados! ¡Llevaré al rey! 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 ¡Ven! ¡Hero! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Simbabwe! ¡Simbabwe! ¡No, no, 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 no! ¡No vayas hacia la luz, Simbabwe! ¡Fuera! ¡Está bien! ¡Simbabwe también, Simbabwe! ¡Ven, ven, ven! ¡Soy yo tu amigo por el dedo! ¡Mi amigo! ¡No te conozco! ¡No sé qué te pasa! ¡No quedamos atrás! ¡Simbabwe! ¿Qué lugares están pasando? ¿No recuerdan nada? ¿No recuerdan nada? ¡No, no, no! ¡Así que! ¡No recuerdas nada de nada! ¡Nada de nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Dije no! ¡O falta! ¡Nada de nada de nada! Bueno, en realidad no recuerdo así, pero... ...muy buenas cosas. ¡Casi nada! ¡Casi nada! ¿Tampoco recuerdas que estábamos en una isla que relleno de una isla ciudad donde un dragón gigante y cuando vimos cuenta se llevó disparado sacando otra aparcación? ¡Eeeeh! No, 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 tampoco. ¿Y qué pasó con esta aparcación? ¡El dragón muy inocado! ¡No! 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 Vamos, también debe recordar que yo estaba cariño de ese navío, hoy, el capitán se va. Aquí, y tú no lo p lady. Y vó, rey de los papás sin papá, ven con tu papá... Bien. Bienvenido bordo, querido. Bien, debes saber, perdimos muchos hombres en esa misión. Ahí, 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 ahí. ¿Señora, para sí? Sí, para allá. ¡Oh! Eso no era suyo, Capitán. ¿Cómo te crees? Cada amigo, vamos, Capitán, se lo respeta. Que se le hacen este tipo de acusaciones. Yo lo respeto, Capitán, no lo estoy acusando de nada, pero es un pueblo asqueroso de todo lo que más. ¡Dentos! ¡Ey! ¿Quiénes son? ¡Nosotros! ¡Somos, somos, somos! ¡Pescadores! ¡Feliz que hay un cabrón! ¡Vos ha caído en un canto a nadie mucho! ¡Sus nombres! ¡Quiero saber sus nombres! ¡Nos nombres, nombres! ¡Yo soy Simadia, Rodri! ¡Jaja! ¡Ay, eres el capitán del labio! ¡Ajá! Así que tú eres Simadie! Y estás en busca de... ¡La lámpara milagrosa! ¡Demán! ¡Ay, no, usted está! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo sé quién eres! ¡Ja, ja, ja! Tiene mucha suerte porque yo no lo sé! ¡Entonces, pues! ¡No, pero igual, entonces! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡E pasemia! ¡No! ¡Nini! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Qué malo me eres de mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me quemaron las patinas! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Eres un incompetente! ¡No lo pude evitar! ¡Eres un incompetente! ¡No lo pude evitar! ¡Fuera! ¡Sentí un rollo burlante y me desmanché a mi instante! ¡Me sentí envenenado! ¡Eres un incompetente! ¡No lo pude evitar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que tiene los poteres! ¡En tierra firme! ¡No los tienes! ¡Y recordad que eres mayor perjudicado a un ciudadano para ser hermanos del rey! ¡Yo soy quien tiene el acceso al reino! ¡Y tú en tierra firme no eres más que un viejo con algo de estrés! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Cerminando! ¡Lacón,放ón,放ón! ¡Lacón,放ón,放ón! ¡Lacón,放ón! ¡Estoy físico con algo! No logro comprender que hagas… ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! Si no, Dios te marzo a los tortugas y a tu huela pero solo si te ha preparado una mitad Si no Dios, una niñita No, no, no te mueres de mierda ¡Mi diámpata de ca-o-o! Yo mando una desarmada Lo importante es que la náfra no regrese a vaciar pero traerán nuestros platos como a la revar y tierra ser fumar ¡¡C jedem!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡م!! Como estábamos faltando hoy!!! Lo importante es que recorremos la lámpara, pero sin más disfruteos deben de empezar a bajar y para ello deben atravesar el mar que tú regresas en él. Debes aguardar en el mar y en la ruta de regreso. Yo por mi parte recorreré las islas con miramientos en contra de aquí. Debemos estar alerta. No son dos buenos para nada, como habíamos creído inicialmente. Uno es una excelente agarrera y el otro posee un poder muy eficaz de bajo de los brazos. Pero nosotros somos mucho más poderosos aquellos de hechicero otra vez. Mi voz, hechicero. No sé si está de acuerdo con que es una mejoría, pero para mí no es. ¡El hechicero me la quiero! ¡El hechicero quiero mi voz! ¡No dice de nuevo, quiero mi papá! ¡No dice de nuevo, quiero mi papá! ¡Toma! ¡Aplica hija! ¡Se acerca el día de nuevo! ¡Estoy tan ansioso! ¡Ojalá nada, pa' que este momento! ¡Aaah! Los preparativos marchan también. ¡Pero yo sé, ya sé! ¡Para cada vez lo han querido! ¡Así que he pensado en todo! ¡Tenemos que reforzarnos la seguridad de los alrededores de Palacio! ¡Así que, mira! ¡Parte! ¡Dile la aparente agrosa! ¡No habrá ejércitos que nos proteja! ¡Hija, por favor! ¡Piense al positivo juicio! ¡Te lo pido! ¡¿Cómo crees que voy a la charla que nos arrebaten todo lo que hemos logrado desde estos astros? ¡No hay muy preocupados! ¡No sé con qué traje quedarme! ¡No sé que todo me queda tan bien! ¡Sí, me quedo con todo! ¡Ah! Estos astres son los bandidos, sí! ¡Así todo me traje tan bien! ¡No sé que todo me queda 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 tan bien! ¡Y sea un botón de incluso! ¡No sé que todo me queda tan bien! ¡De acuerdo! ¡Es mejor que todo me queda tan bien! ¡Yo creo que le queda tan bien! ¡Espectacular, señor rey! Bueno, si te entres. Yo pienso que no estás siendo consciente de nada de lo que está pasando. Hay dos hombres que riegan. ¡HOMBRE! 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 Y si es que logran vivir, no entiendo, no entiendo cómo pueden quedarte tranquilo. Hacerle nada. Alguien tiene que ocuparse de un casamiento. Tiene que ir al casamiento. ¿Qué le dice, Orelia? ¿Por qué te lo sabes, señor rey? No le digo. Es el gran roca, hasta el vidrio del Tamar, en busca de la lámpara mía, rosa. ¡Oh, bueno! ¡Con qué necesidad! Por la fortuna, la recompensa no va a ser, porque cuando se escase como mi hija, tendrá toda la fortuna del reino a su disposición. Quizá quede algo más con la fortuna, compartirte a la misión o le contan con la gato. ¿Vos puedes decir una cosa? Sí, lo conoces de toda la vida. Además, ¿sabes qué es el hijo de mi? ¿Cómo manifiaría la vida? Yo no estaría tan segura. Creo que no podemos hacer por nada, nosotros quedamos de veras acrusados. ¿Qué sugieren? No me pensé que sugiero embarcarnos en Mara y en tu tatiaba que es una taluca. ¿Qué es la razón, Leticia? ¿Cómo se te ocurre embarcarnos en Mara y en Mara? En los dominios de la unciano de Mara, que a suertar los salvos del pueblo. ¡Bueno, Iván! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero padre, escúchame. Tenemos los mejores buques y peligrosos para nuestra flota. ¿Qué esperas para los demás? Padre, sin la lámpara mirarrosa. ¡Estamos perdidos! ¡Padre, por mí, por mí, por mí, papi! ¡Papi! ¿Ligia? ¡No! ¿Ligio? ¡Ligio. ¡No! ¡Ligio! ¡Si no vienes tú! ¡Iremos solos! R Verdors R Verdors R Verdors ¡Allí! á Podemos le darnos el asunto y el capitán que te deja a buque Beras a depuesto dos trajes de baño, si no hay que voy a�isme Vamos a empezar un sanduichito, pero me das duro. ¡Y a la aventura! ¡Ahí es el baño! ¡Ahí! ¡Ahí no me das duro! El otro... Por que mi madre excedió, y lo pude convencer de no dejarlos vencer, por a que ella le robó. Ya nos vamos a embarcar y tal vez nos encontremos a poroteo y sin paz y el tesoro de su majestad. Ya nos vamos a embarcar y tal vez nos encontremos a poroteo y sin paz y el tesoro de su majestad. Y con el otro que hay, y con otro me amáis, derroca tu prometido que será vuestro marido. Ya nos vamos a embarcar y la lámpara es el lino que se alegre se mata, lo que importa es salvar a Bactal. Ya nos vamos a embarcar y tal vez nos encontremos a poroteo y sin paz y el tesoro de su majestad. ¡Gracias! 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 Bien, a ver, usar al agua, puede que se usa esto, así, a ver. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, a ver, 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 a ver Claro, ahora como se vio amenazada me hizo caso y te despertó. Son todas iguales. Ya, 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 poroteo. ¿Has tomado la lámpara con armas malos antes de ir deseos? No. No lo has hecho. ¿Te has lavado las manos? ¿Te has quitado la lámpara de un cuero? ¿Es igual a que te hubieses puesto guantes de cuero o eso? ¡Poroteo! ¿Qué haces? Aquí el oso. Aparte de oloroso, aquí el oso. Me imagino, poroteo, que por lo menos has hecho lo básico. Lo esencial que hay que hacer con una lámpara milagrosa antes de ir deseos. Está pegado. ¡Poroteo! Es muy invitado, poroteo. Dame la lámpara que estará más segura. Cuidado. Ven, ven, ven. ¡No! ¡No! ¡Cóntate! ¡No te olvides que yo soy el capitán! ¡No te olvides que yo soy el capitán! ¿Tú no eres más de un marinero? 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 ¿Tú no eres más que tu marinero? Ah! Lo hace como raro, poroteo. ¿Le da la impresión de haber conocido a la princesa Águeniez? La niñez, no, no, no creo, yo me recordaría haber conocido a Alejandro. Estoy muy confundido, amigo, pero... ¿Quién va? Eh, llama el rey, pidele un deseo. No puedo hacer eso, Julio, eso es algo que le corresponde al rey. Al rey, cuando llega el rey, si es que llega, puede ser, le va a ser un nágrito. Ah, ¿y si va? Pidele un deseo. Pidele algo para ti. No, pues. Pidele por la princesa Marlene. Pidele por su amor. Ay, los pelitos. Marlene, Marlene, Marlene. Ese nombre me resulta muy familiar, amigo. No me odio. No, me odio. Tú no me odio. si ella me dirige que siga a poner el sintonista en el fondo de su corazón que así lo siente de verdad con todo su corazón vete el amor tiene que fluir la vida de Dios la vida se suena que da el amor de Dios igual aunque no pida ningún deseo ya va a aquello igual ¿por usted? ¿qué? ¿estás llorando? no no, 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 no ¿por usted? ¿qué? ¿lo llores? no está bien, está bien, está bien hacer lo que tú dices hacer lo que tú dices ¿verdad? botaré la lámpara la parea ¿y cuando salí? nada de fin de sueño tenemos la chula imagina con este pero nada de fin de sueño para vos ¿Quién quiere decir que no venga el futuro para cuando nos visitemos este momento? ¿Está bien con el dedo? ¿Eh? Ven aquí ¡Vamos, mirándose! Una bebé también ¿Viez? ¿Otro para la cámara pierda? Muy bien A la cuenta de los ¿Sí? Uno ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, no, Rodrigo, no vamos a volver, vamos a volver. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, Jorge, ahora mismo. ¿Estás ahí? ¿Has hablado aquí dos de vueltas? ¿Qué perezoso resultado de este? ¡Ah, sí, sí! Vamos a tener que alzarnos lo mismo que es el rey. ¿Qué? Vamos a aportar la lampa, a quitar hasta tres y entre todas juntas por fuerza y ya vamos a ir. Bien. ¿Estás ahí? 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 ¡Eh! 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 ¡Eta de puertas! ¡Sigue, Fabiando pronto! ¡Si! ¡Sí! ¡Ya vamos de vuelta! ¡Viene el pie! ¡Con fuerza! ¡Con mucha fuerza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Solido! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya aquí estoy! ¡Me tienen podrido! ¡Pidan los deseos de una vez! ¡Queremos tenerlos buencillos! ¡No! ¡No le prometen los deseos! ¡Iba a decirle amor! ¡Y amor ni nada! ¡No le pasa ni nada! ¡No te preocupes Iba! ¡Lo deseo solo se le conceder a la persona que sostiene la nada! ¡Ja! ¡Ja! ¡Genio! 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 ¡No mamá! ¡No quiero la sopa mami! ¡No! ¡No quiero la sopa! ¡Soy mi mamá! ¡Soy Iba! ¡No! ¡Soy mi mamá! ¡Soy mi mamá! ¡Soy mi mamá! ¡No! 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 ¿Lo suабes? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Tengo la lámpara y la rosa en mi mano! ¡Tengo la punta y mi espada en tu cuello! ¿Eh? Y tú lo único que tienes es una buena aparición y nos vas a ayudar. ¡Ah! ¡No me necesites y vas! Creo que estamos en una posición en la que vamos a tener esa canción. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, no cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Esto es una mala idea! ¡No sabía! La gente que la familia no sabía, no sabía! ¡No sabía! ¡Vos! ¡No sabía! ¡Nos lo sabía! ¡No sabía! ¡Seguro la buena torpeza! ¡No logramos mantener estable en tu cuello! ¡Estamos perdidos! ¡Está perdidos! La mano me gusta, Carlita. Hoy te vendría bien el consejo de policía. Me tratan cosas de permitiría tener un novio hoy. No importa, yo no quiero todo. Ahora te quiero todo. Que te abrace, con ayuda. Que te vas feliz. Que te vas a dar de cabeza. ¡Sulito, doctor de cabeza! Que te viste a dar bien para todo en la vida, Alicia. Vería las cosas con más claridad. Siempre es mejor ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, y eso es otra cosa! Roca tu paso vertido en todo. ¡Aquí, Manúa! Yo le mando los pies que están viendo acá. ¿Qué dices, hija? No te escuchas, padre. Tú no logras ver la gracia de persona más roca. Tú no logras ver que no lo quiero, que no gusto de él. No gusto de él. Quizás me parecen el momento para decir esa cosa. Estamos en medio de vanas, juntos de la ofacada. Sin poder, no iré a la escuela. ¿Por qué es el mundo? Habría de un pensamiento. Y me dices que no quieres a un prometido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 No entiendes en la mitad que tiene con su padre, el comandante. Y lo beneficio es que le generaría que yo me casase con él. Fija. Cuando seguimos a casa, ahí está. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Acaso intentaban pasarles los percibidos? ¡Error, señor Califa! ¡Error, princesita! ¡Error! ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Venimos. ¿Qué es eso? 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 ¿Negociar? ¿Acuerdo? ¿Desde mi punto de vista, no estar en condiciones de negociar, sino más bien de rogar? ¿Qué es lo que tienes para ofrecerle? ¡No te pasé una vida divampurada, ni negociar! ¡Mmm! ¡Tengan la roviesita! ¿Por qué no yo conmigo la lámpara mirarlo? Porque la lámpara... ...la tengo... ...en otra lugar. ¡No te creo nada! ¡No! ¡Qué padre! ¡Con todos los enemigos que tiene la cena del mar! ¿Cómo crees que es con la lámpara escondida? ¡Por ahí! ¡Con todos los enemigos que tiene la cena! ¡En este momento justo! ¡En este momento justo! ¡Yo olvido... ...que el enciano del mar... ...está mal nervioso... ...que cien pájaros volar! ¡Está bien! ¿Y tú? ¡Eres muy inteligente, pobrechita! ¡Gracias! ¡La lámpara no la traigo contigo! ¡Me lo sucedes! ¡La hará feliz! ¡A mí! 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 ¡Vamos! ¡A mí! ¡A mí! ¡Vamos! ¡Dónde cambia! ¡Vamos! ¡Vamos! que es un poción más ventajosa el canismo en mis manos y la lámpara en manos de ellos y ¡Gracias! Te odias a mandar, no tenemos tu poder, la magia volverá. ¡Jajajaja! Me delirio como el cielo de él, y el mar es tu gran gracia que mi sociedad es para volver. Ay, yo me vuelvo a la, mi presencia y mi cura, solverá mi discote y lo va. Muy bien, y ahora, ¡Llamámonos, Princesa! ¡Llamámonos! ¡Llamámonos! ¡Ay, que bonito, que bonito! ¡Llamámonos! 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 ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ah, está fuerte! ¡No, no, no! ¡Eso es pichipo en el coño! Pero podía haber sido desciende ¿Cómo les decía? Los musicistas que llegan a estas cuentas son pescadores que alguien hay... ¿No se ha dicho nada? ¡Ay, ya! Personas que han buscado perdido, sufrido que nuestros pescadores caen ¿Por qué no sé que era ahí? ¿Pero no? ¿Podría aplicarse? ¿Qué vendría a hacer en este lugar? No, 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 no ¡Presistamente! ¡No, no, no! ¡Presistamente! ¡No, no, no! ¡Presistamente! ¡No, no, no! ¿A qué se refiere? ¿Por qué traerán los cortos hasta luego? ¡Porque nos traemos! ¡Nos traemos! ¡Los buscamos! ¡Los necesitamos! ¡Los necesitamos! ¡Los nuestros pescadores no son de peces! ¡Son de humanos! ¡Sí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Los necesitamos! ¡Los necesitamos! ¡Los necesitamos! ¡Los antropófagos! ¡Los! ¡Los antropófagos! ¡Los antropófagos! ¡Dices el de la tribu caníbal que no me cante! ¡Muy un malo! ¡Los antropófagos! ¡Santropófagos! ¡Tocalobrero! ¡Aca ahí vamos! ¡Fuera, fuera que yo ciú�o! ¡Mamita! ¡ allia mamita No se las los descanso! Parece que hay muchachos que no debe ser más. ¡Ah, no vaya bien! Y parece que también ha sido más rápido bien Pero, vente, 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 que nosotros cuidaremos muy bien No, no, yo cuidaré de mi amigo Tengo que llevar al lugar donde le brinden asistencia médica, ¿sí? Oh, bien, ¿qué te lo llevará? ¡Eh, eh, eh! ¡Broca! Pero que el barco mientras ha llegado, ya se ha comenzado a llenar. Pero si algo tienes razón y suerte, es en que tu amigo no está muerto. Porque si no su olor hubiera traído a una multitud de antropófagos, cosa que no, 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 no te convendría. Pero te puedo dar una solución. ¿Cuál? Que te puedo salvar la vida. Puedo esperar a que te lajes para matarla. Y así evitar que la muchedumbre de mis hermanos te coma a ti también. Esperar para matarla. Espero llegar a ella llena de canines y la verdad de sin dejar fundar. Y el mejor de los cuatro conmigo podrías, pero con un solo chiquito mío. Y los otros trescientos integrantes de la tribu vendrían a mi rescate. Traté de ser considerado. Y de todas las oportunidades que es lo mismo que tengo en la estompa. Ahora tú también dejo el aceite. ¡A-C-T-A-L-A! ¡Espera! ¿Por qué pasa, abuelo? Espera, 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 mira. ¿Loti ha acostado un pequeño detalle? ¡Haz que detalle! ¡A-Q-Haz que detalle! Tengo en mi poder la lámpara milagrosa. ¡De banda! ¡La lámpara milagre! ¡El Hay Day! No hace un problema de reírte, el genio se podría alocar, yo podría afrontar la lámpara, le podría salir, tendría una conversación con él, podría desear las peores cosas para mí y tú a Luis, hacen vales dos cosas. Me das mucho miedo, pero no te creo en nada. ¡Oh, se pone reírte de la milagrosa lámpara de mandada, yo soy su genio, y a partir de ahora serás bueno y vegetariano! ¡Qué genio! ¡Qué silencio! Genio, ¿puedo continuar yo? ¡Sigue tú, chica! ¡Bien! Veamos, primero que nada, necesito ayuda para mi asistencia médica, si es que la tiene para mí. Por otro lado, me preparan una buena pagación para la primera hora de la mañana, con todo incluido, papá. Una buena franela de bien grado, me comparo de una franela de bien grado, me comparo de una franela de bien grado, me comparo de una franela de bien grado, ¡Déjase el ansioso! Eh, eh, eh. ¿Paposa un metro, eh? ¡No te pases, Ipa! ¡Qué nada más, no te pases! ¡Gará, gará mi amigo! ¡Vente, sigue! Esos dos marineritos no saben con quién se han metido. La tormenta no nos permitirá avanzar. Y los aguas los arrastrarán hacia mí. ¿Y si hayas de que no te ha trabajado? En ese caso, mi hubiera enterado, ¿no lo crees? Pero me refiero a que lo hayas hecho por otra mía. ¿Otra mía? ¿Otra mía? Explícame. En algún cajero gigante, por ejemplo. En tal caso, no me van a rescatarlos y me debe obligados a tener que matar. No, por eso vuelvo a dos señales. Roca, roca, roca. Yo tenía toda la confianza, roca. Está bien, no se lo transformó a mí. No hay necesidad de generar tanta turbulencia. Lo hago para que tengan que luchar con el avión y lleguen hasta aquí. ¿Pero te sirvió? Quizás también está buena forma. La tormenta me han lanzado kilómetros aquí y casi se me hunde el avión. ¿Pero qué te dicen? Sí, pero decidí cambiar de opinión. Está tanto tiempo enmarcado y esas dos jovencitas que yo para que hablan de provocar náuseas. No hay necesidad, cálleme, explique, por favor. Todavía sin comprender, padre. No, y... ¡Tú casalada! ¡Oídos todos! ¡Tú, ronca! 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 ¡Ronca! ¿Has tenido alguna noticia o pista de los marineritos? ¡En realidad los ven! ¡En realidad eso sería lo de los hombres! ¡En roca! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Me perdí mi espalda! ¡Ay, muy, muy! ¡¿Cómo te perdiste?! ¡Esta! ¡Pap! ¡Pap! ¡¿Cómo que los encontrás?! ¡Dime entonces! ¡Así como así! ¡¿Y qué fue de ellos?! ¡¿Dónde están ahora?! ¡E Şimdi en la helada está pastor Póper! ¡Seguro en el nacimiento de cirros ¿Y la lámpara? 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 Es mucho eco. ¿Y la lámpara? ¡Ah, mi patrón gusta! ¡No haremos! ¡Ay, mi lámpara! ¡La lámpara, mira Rosa! ¡Debata! ¡Ay, esa lámpara! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y la tienes? ¿Y la tienes? ¿Y la tienes? ¿La tienes? ¡La tienes y va! ¡La tienes y va! ¡La tienes y va! ¡Y va con un demonio! ¡Eres un vuelo para nada más! ¡Ay, mi patrón! ¡Primero lugar ha sido tu voz! ¡El apoyo! ¡Nada! ¡No importa! ¡Si es que la lámpara no regrese! ¡Maldado! ¡Maldad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ve apuntale al fronteo enseñar形ante! ¡Estás preciente! ¡Volvene! ¡Vamos! ¡Qué buen ru Readyle ahora para agarrar este sector! ¡Vuera la lana! Vamos a segurar un poco que vengan ahí. ¿Hay más? Sí, por favor, Martín, no, 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 no. No, 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 no. Para algo habrá servido, quizás se haya divertido, pero es importante creer. En el amor, en el amor, en el amor del mar. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!